Hoy día te traigo 5 alimentos que empeoran la diabetes y aumentan el azúcar en la sangre. Estos son 5 alimentos prohibidos para las personas con diabetes. ¿Estás listo? ¡Empecemos! 5 alimentos prohibidos para diabéticos Pastas instantáneas Según un estudio en Harvard School of Public Health, consumir pastas o fideos instantáneos, es decir, los que se preparan rápidamente, aumenta el riesgo cardiometabólico. El aporte de entre 381 y 464 calorías en 100 gramos provoca una alta carga glicémica. Esto quiere decir que eleva rápidamente el azúcar en la sangre, debido a que estos son alimentos altamente procesados. Esto se debe a que las pastas instantáneas se realizan con harinas con bajo grado de extracción y pasan a ser alimentos principalmente calóricos, bajos en vitaminas y minerales. Si tienes diabetes, una mejor opción son las pastas integrales y consumirlas en cantidades moderadas que representen un cuarto de tu plato. O reemplazar las pastas instantáneas por vegetales como el camote, brócoli o coliflor, que ayudan a controlar tu azúcar en la sangre. Salsas artificiales Aunque puedes estar pensando que al comer una ensalada esta es una opción muy saludable, Si sufres de diabetes, es importante fijarte no solo en la ensalada, pero en la calidad de la salsa que lleva tu ensalada. Según un estudio en University of Sao Paulo, las salsas artificiales aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, debido a que incluyen ingredientes ultraprocesados. Es decir, los ingredientes de muchas salsas procesadas sufren procesos físicos o químicos y se le agregan emulsificantes, texturizantes, saborizantes y otros aditivos para hacer la salsa más deliciosa. Por ejemplo, el cerrajenano, un espesante que se utiliza en muchas salsas, altera la glucosa e inhibe el uso de la insulina. Esto causa que las salsas que llevan este ingrediente no sean recomendables para personas con diabetes. Jugos de caja De acuerdo a otro estudio en St. Luke's Meat America Heart Institute, los azúcares agregados presentes en jugos de caja, como la sacarosa y jarabe de maíz de alta fructosa, son los principales desencadenantes de la diabetes y las alteraciones metabólicas de la diabetes. Una buena idea es que si tienes diabetes, elimines los jugos de caja y reemplaces estos jugos con jugos verdes. Preparados en casa Cócteles El alcohol presente en cócteles, según un estudio en Minder Medical Center, inhibe la formación de la glucosa. Por lo cual, si consumes alcohol sin alimentos, tu glucemia baja rápidamente y se puede producir una hipoglicemia. Esta es una alteración del metabolismo de la glucosa y en personas con diabetes puede producir, incluso en grados muy avanzados, un coma. A largo plazo, el consumo de alcohol en personas con diabetes aumenta el peso y conduce a alteraciones en los nervios, que se conoce también como neuropatía. La neuropatía causa dolor y hormigueo en las extremidades del cuerpo. Embutidos Los embutidos, según un estudio en Harvard School, poseen nitrosaminas, que son tóxicas para las células betas del páncreas. El páncreas es el órgano encargado de producir la insulina. Esto altera el control de azúcar en la sangre. Recordemos que una de las causas de la diabetes es un mal funcionamiento del páncreas, por lo que es importante cuidar su buena función. Además, vale la pena mencionar que las personas con diabetes suelen sufrir de hipertensión y enfermedades cardíacas. Y los embutidos, al ser altos en sodio y grasas malas, si se consumen continuamente, pueden empeorar el estado de ambas enfermedades, especialmente en pacientes con diabetes. Si te gustaría recibir ayuda para elaborar tu plan de alimentación contra la diabetes, quiero contarte que en Nueva Sebas tenemos el programa Antidiabetes, en el cual recibes un plan de alimentación para 30 días, además de seguimiento y ayuda de nuestro equipo de nutricionistas durante cada día de tu programa. Si estás interesada, te estoy dejando abajo en la descripción de este video un enlace o puedes contactarnos directamente por WhatsApp o Telegram para recibir más información. Al más 51-973-586-834. Espero que este video te haya gustado. Si es así, regálame un like. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Yo quiero que ustedes se sientan en casa, aquí en nuestro canal de Nueva Sebas. No tengan miedo de escribirla abajo, que con mucho gusto me voy a dar el tiempo de responderles. Les envío un besito muy grande. Que tengan una semana maravillosa. Cuiden esta semana su cuerpo. Denle mucho amor y si tú sufres de diabetes o prediabetes y te gustaría aprender más junto a nosotros, no olvides suscribirte y activar tus alertas para que te llegue una alerta cuando publiquemos el próximo video. Ahora sí me despido de ustedes, mi gente bella. Les deseo que tengan una semana maravillosa, llena de mucho amor, de mucha paz y de mucha salud. Un beso muy grande para todos y nos vemos pronto. Adiós.